Cuando el arquitecto Juan Tejeras nos acerca, coincidencialmente estábamos junto a Joaquín Bautista en su casa y nos viene con la idea de que tenemos que fundar el clúster turístico y productivo de Baní. No sabíamos lo que era eso, de qué nos estás hablando. Habíamos oído un clúster que creíamos que era solo para la producción agropecuaria. Nos explica y nos da sus ideas. La región sur, que es una zona rica en recursos, pero históricamente deprimida por la miseria, hoy se encuentra a un paso de poner en valor sus riquezas, naturales, culturales y humanas, para aprovechar las posibilidades que ofrece el turismo, que de manera sostenible, contribuirá a la erradicación de la pobreza y una mayor distribución de las riquezas. Es tiempo del sur. La provincia de Beravia, capital del Mango, con Baní, municipio Cabecera, y los municipios de Matanzas y Nizao, conforman un conglomerado de hombres y mujeres laboriosas que han construido una comunidad pujante y emprendedora, que se apresta a abrir las puertas del desarrollo turístico en la región sur. Caney Beach Home, es la primera semilla de capital vanilejo que se planta en Matanzas Baní, con el fin de impulsar el potencial turístico de la provincia. Luego, entran al juego los grandes ligas del sector turístico. En Playa Corbanitos, el Grupo Punta Cana, encabezado por su presidente Frank Rainieri, el Grupo Rissec y las familias Ritt y Selman, dan inicio al ambicioso proyecto Punta Arena. Que cuando llegué aquí esta mañana, para inaugurar esta primera piedra sólida del desarrollo Punta Arena, recordé mi inicio en Punta Cana. Cuando inauguré 10 cabañitas, y la gente se burló, y dije, no, eso es una tontería. Hemos logrado que Punta Cana se convierta en el principal destino turístico, no de la República Dominicana, sino de todo el Caribe Insular y Centroamérica. En este momento, Caney Beach Home se encuentra en la fase de terminación del Club de Playa y Punta Arena, culminando la primera fase de su mega iniciativa. Para el año entrante, ambos emprendimientos serán atractivos para la recepción de turistas de todo el mundo, con un empuje que arrastrará a todo el litoral sur de la República Dominicana. Inmediatamente captamos lo que Juan estaba planteando y nos dimos cuenta de la necesidad que tenía la provincia de Peravia de desarrollar un instrumento para canalizar todas las inquietudes dispersas que estaban en torno al desarrollo turístico. Con el soporte del Consejo Nacional para la Competitividad, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Comité Gestor del Clúster, con la participación de organizaciones representativas de la cadena de valor del destino en potencia, compuesta por autoridades, congresuales y municipales, sector privado y representantes de la comunidad, quedó formado el Clúster Turístico y Productivo de Bani. Yo creo que ya es tiempo del sur, pero es tiempo de Bani. Es tiempo de que nosotros empecemos a crear conciencia de que el turismo es una realidad y que vamos a empezar a desarrollarlo. Como institución, Punta Arena, lo repite siempre, hemos venido a desarrollar un proyecto turístico, pero mucho más que eso es que hemos venido a integrarnos a una comunidad para asegurarnos de que esa comunidad se convierta en un destino turístico. Y ese es nuestro objetivo. Una vez constituido el organismo integrador de la cadena de valor del destino, el Clúster Turístico y Productivo de Bani, se puso en marcha el Plan Estratégico para el Desarrollo Turístico de la Provincia Peravia. Esto ha venido a Bani como algo así, como una bendición de Dios, porque hemos tenido a una organización que sabe manejar lo que es la información, los que son los potenciales de una región turística, declarada polo turístico hace ya muchísimos años, pero que no había podido despertar hasta que llegó realmente lo que es el Clúster, que ha venido a dar a conocer todo su potencial en todo lo que tenemos para ofrecer al turista. A raíz de la fundación del Clúster existe una marcada tendencia en valorar nuestros recursos turísticos, con fines turísticos, y de atracción de turistas nacionales e internacionales. Creo que esta labor merece todo el apoyo necesario y a la vez constituye un desafío para que las autoridades civiles y municipales que hoy representan la provincia de Peravia tomen muy en cuenta esta vital actividad comercial que implica empleos, implica servicios, implica lo que es cultura para lo que es el desarrollo de un pueblo que como Bani ha gozado y goza de una posición importante geográfica en lo que es la geografía de la República Dominicana. Y se inició la intervención en las comunidades para crear conciencia sobre la importancia de la actividad turística, motivando la asociatividad como la mejor forma de obtener beneficios del turismo. Esto dentro del marco de los foros comunitarios VIVE, con el apoyo del Viceministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, empresas vanilejas, entre otras que contribuyen con la logística para la organización de estos encuentros comunitarios. A la llegada del clúster turístico acá a nuestra comunidad, ya en esta comunidad existe lo que se llamaría la Asociación de Pescadores de Salinas, Azo Pesal, y gracias al clúster turístico podemos decir que ya somos pescadores organizados en nuestra comunidad. Porque nuestras voces, nuestros reclamos, nuestras experiencias se multiplican y nuestros reclamos se escuchan y llegan donde tienen que llegar con el grupo del clúster. Salinas VIVE En una de las comunidades más emblemáticas de la provincia Peravia, Salinas de Puerto Hermoso, se realizó el primer foro con la participación de toda la comunidad de esta zona y uno de los logros de este encuentro fue la creación de la Asociación de Pescadores de Salinas, Azo Pesal, para organizar a los pescadores de la zona. En el distrito municipal de Sabanahuey se realizó el segundo foro Sabanahuey VIVE por ser la demarcación donde se desarrolla el proyecto Punta Arena. A este foro asistieron las comunidades de Villafundación y el Palmar de Ocoa. Esas actividades que se están desarrollando en los diferentes distritos es una actividad muy interesante. Eso indica que nos estamos preparando, que el clúster está trabajando para prepararnos para cuando llegue la oportunidad que es el desarrollo turístico de la provincia Peravia. El tercer foro tuvo lugar en Matanzas, que es el primer municipio declarado ecoturístico de la provincia y el primer municipio digital, donde unos 150 micros y medianos empresarios recibieron capacitación digital y una parte de ellos una computadora para el manejo de sus negocios. El cuarto foro se realizó en la comunidad de Nizao, cuna del inmortal Vladimir Guerrero, con la integración de la municipalidad de esta región y representantes de las comunidades que la conforman, encabezada por su alcalde Salvador Pérez. Como alcalde y el honorable presidente del consejo, y aquí tenemos el rey, Eduardo y Salvador, nos comprometemos a entrar en legalidad en el asunto de este compromiso, sometiendo un proyecto de resolución que lleve a mi sala, a declararse, municipio de la provincia. Con el concurso de fotografía Soy Baní, se comienza a perfilar una marca. Resaltando las bellezas de los recursos naturales, culturales, industriales y monumentales de la provincia. Fotógrafos de todo el país y del exterior se trasladaron a Baní a tomar fotografías y dejaron plasmadas en las instantáneas las bellezas de los atractivos banilejos. La conversión de la provincia Peravia como un destino ecoturístico, con una iniciativa legislativa que sometimos en el Senado de la República, pues se crearán las condiciones para que la provincia Peravia pueda convertirse en un destino turístico. Esta actividad se convierte en un enlabón de esas actividades y es un soporte muy importante para las aspiraciones que tenemos los banilejos de que la provincia y la región pueda ser un destino para el turismo tanto nacional como internacional. Soy Baní Off-Road, un evento de deporte extremo acaparó la atención del país y la provincia. La creación de marcas y eventos como Soy Baní Off-Road, Soy Baní Fotografía, Soy Baní de Grandes Ligas, tiene como único objetivo proyectar la provincia de Peravia y desarrollar el destino turístico de toda la región sur. Se creó un circuito nuevo y deslumbrante por las bellezas de los diferentes paisajes sureños y participaron deportistas de varios países en un recorrido a campo traviesa en boogies y four-wheel, enduro y jeep que culminó en Caney y Timo. En el Instituto Técnico Regional no nos interesa formar licenciados, primero porque esa no es nuestra categoría. Somos un centro de formación profesional y sabemos que el turismo, los hoteles, los restaurantes, lo que demandan son camareros, bartenders, cocineros, mucamas y que estas personas, además de hacer ese oficio, también tengan una buena formación en lenguas, sobre todo en lengua inglesa. Para integrar a la juventud vanileja y sensibilizarla sobre el turismo y su importancia, desde el voluntariado de jóvenes del clúster, estos trabajan con sus pares jóvenes de las diferentes comunidades. Cipretour es el círculo de prensa turística del sur que agrupa periodistas de toda la región como un primer paso a las relaciones con la Asociación Dominicana de Prensa Turística a Don Pretour. Hoy realizamos el quinto foro de turismo de la provincia Peravia, Baní vive y aquí estamos en el Centro Cultural Pereyó, nuestra casa, forjando la historia del devenir en materia de turismo. Entendemos como centro cultural la familia Pereyó, el Centro Cultural Pereyó, todo el equipo de trabajo del Centro Cultural Pereyó, nos consideramos hermanos del clúster turístico de la provincia Peravia. Como buenos hermanos y como dijo Eugenio María de Hostos, Baní es una familia, seguiremos apoyando al clúster. Muchísimas gracias por ser testigos y cómplices del trabajo y la dedicación del clúster turístico y productivo de Baní. porque es tiempo del sur. Antójate de Baní, seguro te encantará. El Centro Cultural Pereyó la� día de la ciudad de M. Este es un animal que favorece Si, es que no nos hagan, las ganas de ganas bajas, las ganas bajas, la gente se hagan, las ganas bajas, las ganas bajas lojas, las ganas bajas, y la gente se hagan, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a todos y al turismo. Si, se ha picado algo ayer y hoy. Si quieren un jugo de mango bueno y sabroso, también lo tienen porque es un mango todo de masa, no tiene fibra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La rubia está conociendo, por ella me estoy muriendo. Dime si no te da pena ver mi lámina cayendo. La artesanía local también estuvo presente en diversos stands colocados en los alrededores del parque. La gente caminó, miró y se deleitó con las diversas expresiones artísticas que durante los tres días se presentaron en la feria. La Feria del Mango de Baní es un evento que se organiza cada año para reunir a productores, consumidores y empresas interesadas en comercializar la fruta, tanto a nivel nacional como internacional. Gracias por ver el video. 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 Con perseverancia y sin lugar a dudas con mucho esfuerzo. Es casi la única oportunidad que tenemos los latinos de poder unirnos y ser fuertes como debemos ser. Sabemos que la unión hace la fuerza y justo COTAL tiene esa idea, la idea de unir a todos los latinoamericanos en un movimiento turístico que beneficie a todos. Todos para uno, todos para uno, todos para uno para todos. Todos para uno, 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 todos para uno para uno. Cuando hay evoluciones de cuestiones de enfrentamiento, el turismo es símbolo de paz y lleva tranquilidad a la gente porque es un lugar de disfrute y cuando nosotros vamos a un lugar de disfrutar, estamos con una energía diferente. Los hoteles Crown Plaza y Holiday Inn Santo Domingo realizaron el tradicional almuerzo de año nuevo para agradecer y desear los mejores auguros en 2018 a los comunicadores. Erika Espaillat, a la jefe de ventas, en representación del evento general de Holiday Inn Santo Domingo, Simón Farce, agradeció a los periodistas y medios el soporte que le daba a la empresa durante todo el año. Por su parte, el evento general de Crown Plaza, Ardevera Vives, agradeció la oportunidad de compartir un año más con los periodistas. La animación del evento estuvo a cargo de la jefe de Relaciones Públicas de Crown Plaza, Pérez de la Vida. Ustedes vienen aquí a recibir el mayor agradecimiento que nosotros podemos dar, como ustedes. El nuevo talento urbano, el voice, se encargó de la ambientación musical del momento. Los presentes disfrutaron de un nuevo especial, elaborado por el jefe ejecutivo de Holiday Inn, Dionisio Valdés. Shops sequearon fines de semana en hoteles de playa, así como certificados de taría, almuerzo, cena de Day Pass, y los hoteles Holiday Inn y Crown Plaza Santo Domingo. En otro orden, la Asociación Dominicana de Periodistas Turísticos, Adolfo Retún, también realizó su tradicional cena de año nuevo para atrasar a los miembros de la comunidad. La actividad se organizó en el Club del Ministerio de Obras Públicas, donde se reunieron los comunicadores a disfrutar de la velada, preparada para desear prosperidad y salud para el año que recién inicia a todos sus integrantes. El señor José Chávez, presidente de Adolfo Retún, dio la bienvenida a los presentes y habló del peso social de la institución que preside. Al cumplir 40 años, es una de las más respetadas dentro del ámbito de las comunicaciones en el pueblo de la Unicaña. También resaltó la recién entrega del premio de perro digno turístico de Etefánio Landí. Los participantes fueron a casajarlos con un zancocho preparado por la empresa Victory. Participaron en múltiples solteros de fines de semana en centros vacacionales del este, sur y norte del país. Electrodomésticos, entre otras sorpresas. Las masas y movimientos turísticos vienen aparejados con grandes vicios. Pero existen perspectivas y posibilidades de cuidado del medio ambiente, del cuidado, lo que ecológicamente sirve. Estamos también nosotros participando de acciones ecológicas a partir de las cuales damos prioridades a las formaciones de parques, al cuidado de la fauna. COTAL tiene articulados también sectores donde hacemos capacitaciones para que todo esto llegue a su fin. Hemos notado que en la gente joven y en los niños ya están creciendo con una idea de que deben de cuidar el medio ambiente. Nosotros no podemos arruinar las cosas que tenemos que hacer que disfruten nuestros nietos. No seamos egoístas. Cuidemos los que van a venir después. El medio ambiente es muy frágil. 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 Por lo queւ cre widescreen una y frágil increasing. Dis habilidad siempre queártele a su parte trasértica. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Canay Beach Home. Canay Beach Home es el primer proyecto turístico de capital vanilejo que se desarrolla en la provincia penal en la zona de Matanzas. Es un concepto ecoturístico y de promoción de lotes para la construcción de viviendas para vacacionar o vivir que favorece el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad de la zona procurando que el proyecto armonice en total equilibrio con la naturaleza. Este compromiso implica que Canay Beach Home se desarrolla se desarrolla vinculado a la comunidad y de la mano con las autoridades del municipio, por lo que el proyecto fue elegido por el club turístico de la provincia como el espacio adecuado para declarar a Matanzas como primer municipio ecoturístico de Baní. Esto es una visión de progreso, de una gestión buena, porque primer municipio de la provincia ha declarado ecoturístico, eso yo creo que se merece otro aplauso. Solamente busquemos terreno aquí en Matanzas, que nosotros podamos dar una variedad de plantas y mejor, si son agroforestal, como fue declarado por nuestro presidente Daniel Omería el año de agroforestal, pero por igual declarado por atraerlo de la agua. Es decir, en nombre del presidente de la CDE, de Rubén Pichara, queremos darles las gracias por la acogida que nos dan, felicitarlos nuevamente a todos los jóvenes, por, y a todas las autoridades, por eso que esta declaratoria, que no sé que esto nos decido como una declaratoria, sino que tantos de ustedes como nosotros pongamos manos a la obra. Muchas gracias. El proyecto se encuentra en la fase de terminación de la moderna piscina y el club de playa. Un gran caney en madera y techado de cana conforma la principal edificación de un espacio de recreación que tendrá un restaurante, áreas de refuegos para niños y todas las facilidades para descansar, con el pienso natural del cielo y sus caprichos al fondo, mientras la brisa del mar mece las ramas y el pasto de la naturaleza circundante, creando un ambiente relajado, fresco y natural, acto para el reposo. Toda una gama de responsabilidades que tiene que ser compartida entre ustedes la comunidad y las autoridades. Por eso es que es muy importante que antes de que comiencen a llegar los turistas a nuestras tierras, pues ustedes tengan conciencia de eso. Ya estaremos impartiendo talleres en las escuelas, en los clubes, en las asociaciones de madres sobre qué significa ese tipo de declaratoria y cuál es la responsabilidad que tienen cada cual. La declaratoria de Matanzas como municipio futurístico culminó con una jornada de reforestación y sensibilización hacia la naturaleza y su cuidado realizada con niños, niñas y jóvenes de escuelas de matanzas, quienes sembraron árboles alrededor del proyecto y cercanos a la playa, con el objetivo de preservar y mantener el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad de la zona. Ahora solo queda impulsar, con el concurso de todos los panilejos y panilejas, el desarrollo sostenible del turismo en el polo número 8 del país, que cuenta con recursos humanos y naturales para convertirse en un destino de primera categoría. Música 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 Asura es un misterio, pero Asura es producto de mi vivencia, de mi experiencia, de mi contacto con Japón. Música La artista plástica Julia Castillo develó la instalación expositiva La Revelación de Asura, una diosa japonesa en el Caribe. Música Me siento muy agradecida con Dios y estas dos exposiciones, tres exposiciones que he hecho en el Centro Cultural Pereyó, de alguna manera han cerrado un ciclo de mi vida como persona y como artista y como gestora cultural y siento que estoy complacida con la tierra. Música Dieciocho grabados ejecutados por la artista Vanileja, a través de los que refleja la relación entre la cultura de Oriente y de Occidente, en los cuales la diosa mística se manifiesta y expresa la magia de la espiritualidad oriental, esta vez dirigida a Occidente. Música Eso es tremendo, me encanta ver esos tres rostros definidos, pero en una sola mujer, que representa poder, fuerza, de verdad que me encantó. Yo creo que la artista fue inspirada por los dioses, de verdad que sí. Música La actividad se realizó en la Mediateca Héctor Colombino Pereyó, donde familiares, artistas, amigos y relacionados, se reunieron para develar junto a Julia Castillo, el misterio que encarna la diosa japonesa. Julia desde que nació, nació siendo un artista, y cuando ella empezó a caminar, era reverde, un artista reverde. Y yo es que eso es lo que yo puedo esperar de ella, ¿no? Así que lo que ella es, eso lo esperaba yo, como padre. La verdad que no he podido evitar que mis ojos se hayan puesto medio húmedos al ver esta exposición de Julia, que veo que de verdad es una expresión convertida, no soy crítica de arte, aunque me gustaría, pero esta otra exposición artística de Julia Castillo es la expresión de la espiritualidad de Julia. La curaduría de son Will Félix integra al observador con la obra, creando una intimidad espiritual entre el artista y el observador. Todo ser humano tiene un polo negativo y un polo positivo, eso muestra Asura, muestra dos identidades adversas, pero que se unifican en un equilibrio de una misma unidad, de un mismo cuerpo, y es lo que el artista plástico Julia Castillo logra a través de Asura, y de esta revelación, donde no solo muestra la parte pictórica, la parte de la realización, la parte de la literatura, la parte gráfica, sino la parte espiritual de un artista que trabaja sintiendo más que pensando. El joven Christopher Sánchez sorprendió a la pintora al hacer la presentación en idioma japonés. Mientras Alejandro Paniagua leyó un poema de su autoría, inspirado en las Julias. Asura Etéreo en las creencias dimensionales del ente Su pulcritud es paradoja para unos, mientras que a otros el término les parece perverso. Muy espiritual, se revela el espíritu del artista con mucha fuerza y me ha encantado. Comunica cada trabajo que ha realizado, un momento en el que ella quiso plasmar y logró transmitir un mensaje de lo que ella vivió en ese momento de su vida. La exposición que nos ha presentado en este momento, Julio, que ya vimos las tres y yo estaba completo. El montaje se dispuso para atrapar al espectador dentro de la intimidad de un espacio creado para transmitir tranquilidad e invitar al visitante a relajarse. No es la primera vez que veo una exposición de Julio, ya que hablando de las Julias y de los símbolos tuve la oportunidad de ver su pasada exposición y al igual que esta me conecta con un espacio espiritual que va mucho más allá de, digamos, que de la misma pintura. Una exposición individual que yo creo que ha sido una de las más extraordinarias que he podido ver. En Baní estamos comenzando a ver las mismas cosas de siempre de una manera diferente y eso me alegra mucho. La revelación de Asura conecta el corazón del artista y de quien la observa con el espíritu de la naturaleza humana. La revelación del artista y de quien la observa con el espíritu de la naturaleza humana. La revelación del artista y del espíritu de la naturaleza humana. La revelación del artista y del espíritu de la naturaleza humana. La preferencia es o sea, o sea, o sea, que también la revelación del espíritu de la naturaleza humana es un dużo de sus niños. El asa, el espalda Gustavo, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¿Quién es conmigo? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, a pronto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!